Ahora voy a hacer este video, ya que me han preguntado cómo cambiar el filtro del aire acondicionado. Creo que haciendo referencia al filtro de aire de cabina. Aquí al quitar esta tapa, se ve que trae demasiado polvo acumulado. Voy a revisar la compuerta de recirculación del aire, para ver cómo está funcionando. Creo que es la causa que está entrando todo ese polvo. Bueno, entonces para comenzar a desarmar. Aquí de este lado, está la entrada de aire del exterior hacia la cabina. Por la parte de afuera, debajo de la rejilla de plástico, está la entrada de aire. Aquí voy a quitar la guantera, y una tapa de metal que está detrás de la guantera. Por adentro, se quitan dos seguros para que baje completamente. Estos dos tornillos sirven de sujeción a la guantera. Atrás de esta tapa, está el ventilador de aire de cabina, y el radiador evaporador. Son siete tornillos de sujeción de la tapa. Y ahí ya sale la tapa. Se ve todo el polvo que tiene. Y bueno, pues aquí está el motor soplador del aire de cabina. El evaporador y las resistencias del motor. Todo esto aquí tiene mucho polvo. También voy a quitar el paquete de resistencias del motor, para revisar cómo está de adentro. Y bueno, ahora sí, lo que han estado preguntando. ¿Dónde está el filtro de cabina? La realidad es que la D21 no viene equipada con filtro de aire de cabina. El motor succiona aire del exterior, y lo hace circular en dirección del evaporador. Ya de una vez, voy a quitar esta pieza de plástico, que es parte del tablero, para hacer un poco más de espacio y limpiar mejor. Y aquí ya quedó más espacio, y se ve mejor. Ahora voy a limpiar un poco. En los comentarios en el canal, me han preguntado en dónde está el filtro. Como se ve, no trae filtro. En mi caso, eso provoca que entre mucho polvo, sobre todo al transitar por caminos de terracería. Y también, casi estoy seguro que la compuerta de recirculación del aire no está sellando bien. Por eso entra más polvo de lo normal. Este es el paquete de resistencias del motor. Por ahí adentro, igual se acumula mucho polvo y hojas de árboles. Igual para quien ha preguntado en dónde se ubican las resistencias del motor. Este es el paquete de resistencias para regular las velocidades del motor soplador. Y aquí también está lo bueno. Aquí adentro se mete mucho polvo y hojas de árboles. Hace tiempo ya había limpiado aquí adentro y saqué un buen de basura y hojas de árboles. Igual se ve que trae mucho polvo allá adentro. Con el tiempo, se ha ido acumulando. Esta es la compuerta de selección para el aire exterior o la recirculación. Se ve que tiene juego y no cierra bien. Es el motivo por el que está entrando más polvo de lo normal. Con un ajuste debe quedar bien, pero eso es tema de otro video. Bueno, ahora voy a limpiar las resistencias del motor. ¡Gracias! 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 Aquí ya quedó limpio. Ahora ya voy a comenzar a armar todo para atrás nuevamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y por el momento, eso es todo. Suscríbanse al canal. También pueden seguir la página de Facebook. Hasta el próximo video.